Comentar que hoy estamos aquí, hemos convocado a todos los secretarios de la provincia de Salamanca y a los alcaldes que hayan querido asistir a esta jornada y lo que pretende ser es una jornada para explicar la convocatoria que publicamos la semana pasada, el martes creo recordar, el 6 de marzo, destinada al fomento de mancomunidades. Y cuando digo destinada al fomento de mancomunidades, digo destinada al fomento de todas las mancomunidades. ¿Cuál es el objetivo de esta convocatoria? Pues es en primer lugar fomentar la constitución de mancomunidades de interés general, que sabéis que es una figura que contempla la ley de ordenación del territorio, que fue aprobada por las Cortes en el año 2013. El segundo objetivo es fomentar y apoyar también las mancomunidades clásicas, es decir, las mancomunidades que actualmente existen en el territorio, las podemos llamar mancomunidades clásicas, mancomunidades tradicionales que existen actualmente. Y en tercer lugar, el tercer objetivo sería avanzar en el modelo de ordenación del territorio, fomentando por la agrupación voluntaria de municipios para prestar sus servicios. ¿De acuerdo? Esos serían los tres grandes objetivos de la convocatoria. La convocatoria está dotada con 6 millones de euros que se reparten en dos líneas. En primer lugar, perdonad que es que me estoy ahogando, se distribuyen en dos líneas. Una línea que es de 4 millones y medio, que es destinado al fomento de las mancomunidades de interés general, como digo, la figura contemplada en la ley de ordenación del territorio, y una segunda línea que es de un millón y medio para el fomento de las mancomunidades clásicas. ¿Cómo se distribuyen los 4,5 millones de euros que van destinados al fomento de las mancomunidades de interés general? Esos 4 millones y medio se distribuyen en el ámbito urbano y en el ámbito rural. Al ámbito urbano vamos a destinar, se destina el 35%, que es 1,6 millones de euros. Al ámbito urbano va destinado a aquellas mancomunidades de interés general urbanas que se constituyan antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. ¿De acuerdo? 1,6 millones para el ámbito urbano. Pero, en el caso de que no estén constituidas las mancomunidades de interés general, antes de la finalización del plazo, lo podrán solicitar todos aquellos municipios que pertenezcan a las áreas funcionales estables que muestren su conformidad a constituir una mancomunidad de interés general. ¿De acuerdo? Todos los municipios que pertenezcan al área funcional estable que manifiesten su voluntad de constituir una mancomunidad de interés general podrán ser beneficiarios de estas ayudas. ¿De acuerdo? Mancomunidades de interés general urbanas o municipios que muestren su conformidad a constituir una mancomunidad de interés general urbana. Eso en el ámbito urbano. Como saben, en el ámbito urbano ya se pueden constituir las mancomunidades de interés general porque una ley aprobada por las Cortes de Castilla y León delimitó y aprobó las áreas funcionales estables. ¿Vale? Con lo cual, en el ámbito urbano, el modelo de ordenación del territorio se puede ir desarrollando. ¿Qué pasa en el ámbito rural? En el ámbito rural vamos a destinar el 65% de los 4 millones y medio, es decir, 2,9 millones van destinados al medio rural. En el medio rural, como saben, el siguiente paso que sería necesario sería aprobar el mapa de unidades básicas de ordenación del territorio, cuyo proyecto de ley fue presentado, fue remitido a las Cortes hace más de un año y, como bien saben, está parado actualmente en las Cortes, pendiente de que se tramite y se apruebe o no se apruebe ese mapa. Ahora, ¿qué pasa si se aprueba el mapa de ordenación antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes? Si se aprueba el mapa, esos 2,9 millones de euros irán destinados a las mancomunidades de interés general rural que se puedan constituir en el territorio. ¿De acuerdo? Si no da tiempo a que se constituyan esas mancomunidades de interés general, el mismo sistema que en el urbano. Podrán solicitar la ayuda todos los municipios que muestren, cuyo pleno acuerde su voluntad de constituir una mancomunidad de interés general rural. Todos los municipios que muestren esa podrán solicitar la ayuda en caso de que se aprueben el mapa. ¿Qué pasa si no se aprueba el mapa? Pues si no se aprueba el mapa, como la voluntad de la Junta de Castilla y León es apoyar al medio rural y no dejar abandonado el medio rural, lo que dice la convocatoria es que, en caso de que no se apruebe el mapa, esos 2,9 millones de euros irán destinados a aquellas mancomunidades que existan en el territorio y que cumplan unos requisitos determinados. ¿En qué nos apoyamos para hacer esta consideración? Pues nos apoyamos en la ley de régimen local que contempla una figura de mancomunidades que dice que cuyo ámbito territorial coincida con las zonas de prestación de servicios autonómicos podrán ser también declaradas de interés general. Atendiendo a esto, si no se aprueba el mapa, los 2,9 millones de euros irán también al medio rural e irán destinados a aquellas mancomunidades que cumplan una serie de requisitos especiales. ¿Qué requisitos especiales se les pide en la convocatoria? Pues que el ámbito territorial coincida sustancialmente con las zonas básicas de salud y que desarrollen unos determinados fines. Con lo cual, los 2,9 millones irán destinados a esas mancomunidades que cumplan unos requisitos especiales. Si hay mancomunidades que no cumplen esos requisitos antes de finalizar el plazo, dejamos que se haya iniciado el proceso de modificar sus estatutos para cumplirlos. Pero si no es así, también se permite y se contempla la posibilidad de que aquellos municipios que muestren su voluntad favorable a constituir una mancomunidad que cumple esos requisitos especiales, también podrán ser beneficiarios de esas ayudas. Con lo cual, ámbito urbano delimitado y en el ámbito rural, si se aprueba el mapa, mancomunidades de interés general rurales y si no se aprueba el mapa, mancomunidades que cumplan requisitos especiales. Y en todos los casos, podrán ser beneficiarios los ayuntamientos que muestren su voluntad favorable a constituir estas mancomunidades. Eso, la línea de 4 millones y medio de euros, que decía que era para el fomento de mancomunidades de interés general. Pero también hay una segunda línea, que está dotada con un millón y medio de euros, que va destinado a apoyar a todas las mancomunidades que existen en el territorio. A todas, independientemente de su ámbito territorial, independientemente de las funciones que desarrollen. Cualquier mancomunidad clásica, tradicional, que existe en la actualidad, con que cumpla los requisitos que la normativa establece, los que tienen que presentar los presupuestos, la liquidación de presupuestos y tienen que hacer los fines que tienen sus estatutos, ni más fines ni menos fines, todas las que cumplan podrán ser beneficiarias también de la ayuda. Es decir, creemos que es una convocatoria que no excluye a nadie, que pretende apoyar al medio rural, que pretende apoyar las mancomunidades clásicas. ¿Por qué hemos incluido las mancomunidades clásicas? Precisamente porque en el proyecto de ley que hemos presentado ante las Cortes de Castilla y León, por el que se aprueba el mapa de unidades básicas de ordenación del territorio, recogíamos también la importancia de apoyar a las mancomunidades clásicas. Pues por coherencia hemos recogido una línea de apoyo a las mancomunidades clásicas. Con lo cual es una convocatoria que no excluye a nadie, que da cabida a todos los municipios de la comunidad, que apoya a todas las mancomunidades que actualmente existen y que de alguna manera prima a aquellas mancomunidades que cumplan unos requisitos especiales, porque entendemos que es la vía de avanzar en la ordenación de nuestro medio rural. Entonces sabemos que los municipios, tal y como van los tiempos, pues para que puedan subsistir y para que puedan desarrollar de una manera eficiente sus servicios, pasa por una agrupación de municipios para prestar mejor los servicios. Y eso es lo que pretende esta convocatoria. En todos los casos, tanto si los beneficiarios es una mancomunidad como si es un ayuntamiento, se podrá destinar indistintamente a gastos corrientes o a gastos de inversión, bien de la mancomunidad o bien de los ayuntamientos. Así que me gustaría destacar que con esta convocatoria se da respuesta precisamente a lo que recogen varias de las leyes que tenemos aprobadas en nuestra comunidad. Se da respuesta a lo que dice la ley de ordenación del territorio, que precisamente recoge el apoyo de la comunidad a las mancomunidades de interés general. Es un mandato que tenemos desde que se aprobó y que podíamos haber puesto en marcha para las mancomunidades urbanas, pero por fomentar desigualdad entre el medio urbano y el medio rural lo hemos esperado y lo hemos esperado hasta este momento. Dar respuesta a lo que dice la ley de medidas, porque decía que la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad podían ser beneficiarios, tanto los municipios como las provincias como las mancomunidades de interés general y articulando esta convocatoria damos respuesta a la ley de medidas y damos respuesta también a la ley de régimen local que contemplaba también este tipo de mancomunidades. Y eso como entendemos que es una convocatoria compleja, que es difícil y que queremos que se aproveche al máximo por parte de las entidades locales de las distintas provincias, pues vamos a hacer jornadas explicativas en todas las provincias e iniciamos estas jornadas en Salamanca en el día de hoy.